Jurassic World Dominion es la tercera entrega fílmica de la saga de Jurassic World y la sexta película en la saga de Parque Jurásico, siendo Dominion el épico final de la era Jurassic. Y es que volvemos a ver a Alan Grant, a Ellie Sadler y a Ian Malcolm, el trío de protagonistas originales de Jurassic Park, aunque también lógicamente volveremos a ver a Gwen Grady, a Claire Dering y al resto de personajes humanos de la saga de Jurassic World. Pero seamos honestos, lo más importante de esta película son los dinosaurios, y Jurassic World Dominion promete ser la película con más especies y animales prehistóricos desde los inicios de la saga hacía casi 30 años. Y es que en esta cinta aparecerán una gran cantidad de especies ya conocidas y otras que son completamente nuevas, introduciendo criaturas primitivas que los fans llevamos esperando desde hace bastantes años. Y sin duda es una maravilla ver el debut de nuevos dinosaurios y animales extintos en Jurassic World Dominion. Así que en este vídeo haremos un top 7 de los nuevos dinosaurios que aparecerán en la tercera película de Jurassic World. Por supuesto, esto no es más que un top personal y no es la verdad absoluta. Puedes dejarme en los comentarios tu propio top nuevos dinosaurios de Dominion. Pero bueno, sin más ilación y preámbulos, poneos cómodos, coged una bolsa de palmitas y disfrutad de este top 7 de nuevos dinosaurios de Jurassic World Dominion. En el último y séptimo puesto encontramos al listrosauros, un animal prehistórico que no, no es un dinosaurio, sino que es un terápsido dicinodonto que habitó entre finales del Pérmico y principios del Triásico, en lo que ahora es la Antártida, India, China, Mongolia, Rusia, Europea y Sudáfrica. Hace aproximadamente 250 millones de años, el listrosaurus es una criatura que no hemos visto ni en el trailer de la película, ni en el merchandising de la misma. Entonces, ¿cómo sabemos que aparecerá en Jurassic World Dominion? Pues la respuesta la encontramos en una foto del rodaje de la película, donde vemos a un listrosaurus atrapado en una jaula. El listrosaurus poseía una longitud de un metro, una altura de 50 centímetros y un peso de hasta 100 kilogramos. Este reptil maiferoide poseía una alimentación herbívora. El cráneo del listrosaurus era bastante corto y descendía muy verticalmente desde los ojos hasta el pico. Las fosas nasales se encontraban muy elevadas por culpa de su pico, el cual estaba diseñado para cortar plantas y tallos duros. A los lados del pico tenía dos colmillos enormes que usaba para desenterar tubérculos y para defenderse así de los depredadores. El cuerpo en general era rechoncho, de aspecto similar al de un barril. Las patas delanteras se encontraban ligeramente acodadas, mientras que las traseras se encontraban rectas bajo el cuerpo. Para Jurassic World Dominion el listrosaurus tendrá un color grisáceo en todo su cuerpo, y parece que será bastante científicamente correcto. Así que el listrosaurus sería el puesto número 7. En el puesto número 6 hallamos al Atroceraptor, un dinosaurio terópodo carnívoro de Remosaurido, que habitó en Norteamérica a finales del Período Cretácico, hace aproximadamente 70 millones de años. Y al igual que pasa con el Velociraptor en la saga de Jurassic Park, el Atroceraptor que veremos en Jurassic World Dominion dista bastante su contraparte real, siendo mucho más grande y sin plumas. De este dinosaurio realmente se sabe muy poco, ya que únicamente contamos con parte del cráneo como todo registro fósil. Pero sabemos que tenía un cráneo corto y alto, dientes aislados y relativamente rectos. En Jurassic World Dominion conoceremos a 4 Atroceraptors, los cuales se llaman Tiger, Red, Ghost y Panzer. Y todos ellos formarán una nueva Raptor Squad. Estos dinosaurios en la película se localizarán en Malta, donde exatarán el caos en las calles del país e intentarán dar caza a Wenya Clare. Los Atroceraptors de Jurassic World Dominion poseen una altura de 2 metros y una longitud de 4 metros. Coloco a este dinosaurio en este puesto, ya que, bueno, realmente en el fondo, el Atroceraptor no deja de ser muy parecido al Velociraptor, solo que siendo un poquito más gran y robusto. Así que por ello el Atroceraptor puesto número 6. Quetzalcoatlus puesto número 5 El Quetzalcoatlus fue un reptil volador pterosaurio pterodactolideo que habitó en Norteamérica en el Cretácico Superior hace unos 68 millones de años. Este fue uno de los mayores animales voladores conocidos de todos los tiempos. Era un miembro de los Acerárquidos, una familia de avanzados terosaurios sin dientes, con cuellos rígidos e inusualmente largos. El Quetzalcoatlus tenía un pico muy agudo y afilado. Una cresta creanial estaba presente, pero su forma y tamaño exactos aún son desconocidos. Durante las décadas ha habido diferentes teorías sobre la alimentación del Quetzalcoatlus y sus diversas maneras de conseguir alimento. Y es que al parecer el Quetzalcoatlus tenía una vida más terrestre que voladora. En el caso de haber llegado a volar, lo que implicaría que este muy probablemente era un depredador terrestre, algo similar a las modernas cigüeñas. En Jurassic World Dominion el Quetzalcoatlus tendrá una altura de 5 metros y una longitud de nada más y nada menos que 9 metros y una envergadura de posiblemente 10 metros. Y en Dominion este será una criatura completamente voladora, teniendo un plumaje blanco en todo su cuerpo, las alas de color marrón, el pico de color amarillo y la cresta de color azul. En la película veremos como este enorme reptil volador destruye y derriba a un avión de carga en el que se encuentran Owen, Claire y Kayla Watts, nuevo personaje humano femenino que hará su debut en Dominion. En el puesto número 4 encontramos al Dimetrodon, un sinápsido pelicosaurio que habitó en Norteamérica y Europa hace 295 millones de años en el Pérmico Inferior, siendo la única criatura prehistórica que junto al Listrosaurus son de la era Paleozoica. El Dimetrodon poseía una longitud de más de 3 metros, una altura de 2 metros contándose su espina dorsal y un peso de 250 kilogramos. El Dimetrodon es un reptil mamíferoide, o sea que al igual que el Listrosaurus se parece más a un mamífero que a un reptil. La característica más emblemática del Dimetrodon es su espina dorsal, la cual de seguro tenía una función termorreguladora, o sea regular la temperatura corporal del Dimetrodon según hiciera más calor o frío en el entorno. Este reptil tenía unos dientes diferenciados y unos grandes caninos curvados en la parte delantera y unos dientes más pequeños pero afilados en la trasera. Su alimentación se basa en peces y otros tetrápodos como reptiles y anfibios, y probablemente era un super depredador de su época. Este sinápsido no fue visto en el avance de Jurassic World Dominion, pero gracias al merchandising de la película sabemos que va a aparecer, teniendo un diseño que para la saga de Jurassic World es bastante acorde a su contraparte real, siendo de un color verde grisáceo y la espina dorsal de color naranja. Así que el Dimetrodon se lleva el puesto número 5 en este top. El tercer puesto en la media bronce es para el Piroraptor, un dinosaurio terópodo carnívoro dromosáurido que habitó a finales del periodo cretácico en Europa hace unos 77 millones de años. Al igual que el Atroceraptor y el Veloceraptor, para Jurassic World Dominion el Piroraptor ha sido modificado drásticamente. Siendo más grande y robusto que su contraparte real, teniendo en la película una altura de 1,7 metros y una longitud de 2 metros y medio. Aunque a diferencia del Veloceraptor y el Atroceraptor, el Piroraptor que veremos en Jurassic World Dominion sí tiene plumas, teniendo el cuerpo completamente emplumado, siendo estas principalmente de color rojizo. A pesar de sus diferencias con un Piroraptor real, el que veremos en Dominion es el dinosaurio dromosáurido más realista de toda la franquicia de Parque Jurásico hasta la fecha. En la película este se encontrará en un entorno gélido y nevado, y se enfrentará a Wenya Keila, un dinosaurio que promete regalarnos escenas de acción impresionantes, y por ahí más sigue el puesto número 3, y por ende la medalla de bronce. Segundo puesto y medalla de plata es para el Tericinosauros, un dinosaurio celurosauriano tericinosáurido que habitó a finales del Critácico en Asia, concretamente en Mongolia, hace unos 70 millones de años. A pesar de su aspecto de dinosaurio terópodo, el Tericinosaurus era una criatura herbívora. Este tenía una longitud de 9 metros, una altura de 5 metros y un peso de unas 5 toneladas, siendo uno de los dinosaurios terópodos más grandes de la historia. Los abrazos del Tericinosaurus llegaban a medir casi 3 metros de largo, teniendo 3 garras afiladas en cada mano de una longitud de 80 centímetros, lo cual le daba un aspecto aterrador. Usaba sus enormes garras para acercarse a las ramas de los árboles, de las cuales obtenía su alimento, y de seguro también las usaba para verse imponente y así espantar a los depredadores que se atrevieran a hacerle frente. En Jurassic World Dominion veremos a un Tericinosaurus, con un diseño bastante científicamente correcto, por supuesto bajo estándares de la saga. El Tericinosaurus de Dominion tiene el cuerpo cubierto de plumas, las cuales principalmente son de un color azul oscuro, aunque también tiene plumas blancas y una franja roja que recorre todo su cuerpo, y su cabeza es de un color marrón con tonos azules alrededor de sus ojos, aunque ha levantado cierta polémica que este dinosaurio, a pesar de tener pico, posee unos pequeños dientes en sus mandíbulas, cosa que el Tericinosaurus real no tenía. En la película veremos a este dinosaurio en un bosque frondoso, y atacará a Claire Dering, la cual intentará escapar de las garras de este dinosaurio irónicamente herbívoro. Así que Tericinosaurus, puesto número 2, y por ello, media queda de plata. Pero el número 1, rey de la montaña y cereza en el pastel es el gigant Notosaurus, un enorme dinosaurio tropocarnívoro carcarontosaurido, que habitó a finales del Período Cretácico en Sudamérica, exactamente en lo que hoy es Argentina. Es uno de los mayores dinosaurios carnívoros de todos los tiempos, estando a la par del Tyrannosaurus rex y el Spinosaurus. Este dinosaurio media unos 12 metros de largo, unos 5 metros de alto, y poseía una masa corporal de unas 9 toneladas. Su cráneo tenía una longitud de casi 2 metros, tenía dientes curvos un poco anchos y aserrados, de unos 20 centímetros de largo, aptos para esgarar grandes trozos de carne. Poseía una cola larga y musculosa, y los restos fósiles nos han demostrado que era un excelente cazador. Teniendo hábitos alimenticios no tan caroñeros como se podrían imaginar. Y como no el gigant Notosaurus que veremos en Jurassic World Dominion, se aleja bastante de su contraparte real, teniendo una gran cantidad de espinas y ostodermos en su espalda, que el gigant Notosaurus de nuestro mundo no tenía. Y el que veremos en Dominion también tiene una especie de joroba que no tendría por qué tener. Este gigant Notosaurus principalmente es de un color grisáceo, con manchas oscuras en todo su cuerpo. En Jurassic World Dominion este se localizará en las instalaciones de Biocin, logrando escapar y encontrándose con nuestros protagonistas humanos, a los cuales por supuesto intentará dar caza, y de una forma u otra acabará enfrentándose a Rexy, la T-Rex de la isla Nublar, en un brutal y sangriento combate a muerte. ¿Quién ganará esta pelea? Gigant Notosaurus, puesto número 1, y el premio a la medalla de oro. Pero bueno mis queridos paleontólogos, este vendría a ser el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis dejarme abajo en los comentarios vuestro propio Top 7 nuevos dinosaurios de Jurassic World Dominion. Dejádmelo en los comentarios. Por supuesto no olvidéis suscribiros al canal, dejar vuestro like, y seguirme por mis redes sociales. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo.